Buenas, 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 vamos a estar aquí en Virtual Retro Heroes, yo soy Roger y esto posiblemente pasará a la historia por ser el vídeo más importante tal vez de mi vida pues sí chicos, la verdad, seguramente muchos de vosotros ya estaréis viendo el nuevo fondo de YouTube, el nuevo fondo que tengo en el canal que es de un color naranja y que salgo yo de una forma distinta y que todo es distinto y mucho mejor Pues bien, voy a empezar por el principio, como todas las historias deben de contarse Hace una semana presenté una solicitud a RPM Network una network que es una empresa que básicamente se dedica a promocionar, monetizar y mejorar la calidad de aquellos youtubers que no tienen tantos medios además que dichos youtubers van a pasar a formar parte de una red, una network una red de trabajo y de hecho me han respondido y me han respondido con un sí así que lo que estáis viendo en mi fondo de YouTube es el resultado de un sí de RPM Network y eso obviamente significa que ya soy partner ¡Sí! ¡Soy partner! ¡Sí! 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 Pues sí, soy partner soy partner con RPM Network una empresa que a partir de ahora va a ayudarme va a ayudarme a promocionar mis vídeos a monetizar mis vídeos y pues vamos a hacerlo todo un poco mejor y con más ganas y si os preguntáis qué ventajas tiene ser partner pues seguramente vosotros ya os habéis dado cuenta porque ahora mismo en mi canal existe un banner superior donde, bueno, pues puedes hacerlo muchísimo mejor además que puedes añadir unos links externos o internos incluso pero puedes añadir unos links que pueden ser muy útiles así que a partir de ahora en el banner de mi canal vais a tener tres links principalmente con una T vais a tener mi Twitter con una F vais a tener mi Facebook y con una R vais a tener mi página web que aún no está acabada está en construcción pero que seguro que bien pronto vais a poder entrar en ella y poder navegar un poco además los partners tenemos otras oportunidades tenemos otras ventajas como por ejemplo el streaming en directo por YouTube que bueno, pues hasta ahora lo hacía a través de Hangouts de Google y que bueno, pues creo que la calidad no era tan buena y si era buena, pues... la cuestión es que ahora será mucho, mucho, mucho mejor y mucho más simple además que bueno, pues va a ser más fácil de que veáis que estoy en streaming y hablando de streamings no hay mejor forma de celebrar que ya soy partner haciendo streaming algunos ya se estaréis emocionando pensando en una nueva quedada pero esto no es lo que os vengo a ofrecer hoy no hoy os vengo a anunciar lo que vendrá a ser la semana de los streamings como que la semana de los streamings pues sí chicos, esta semana voy a hacer tres streamings tres no uno, no dos sino tres así que este lunes, este martes y este miércoles vamos a hacer un streaming en directo por el canal a la hora habitual que hay un vídeo o sea, como ya sabréis a las 22.00 hora peninsular española se sube automáticamente perdón un vídeo de forma que esta semana tanto el lunes como el martes como el miércoles a esta hora una hora de streaming pues sí chicos cada día tendréis aproximadamente una hora de vídeo digamos una hora de streaming durante el lunes el martes y el miércoles y os vais a preguntar a qué jugaré pues tengo varias cosas decididas ya la primera de ellas es que el lunes voy a reservarlo para jugar a Mario Kart Wii el martes voy a reservarlo para New Super Mario Bros. y el miércoles va a ser un poco un día más libre que aún no lo he decidido pero quien lo vais a decidir vosotros lo que quiero que me dejéis abajo en los comentarios es qué juegos os gustaría que jugase el miércoles durante una hora aproximadamente puede ser otra vez Mario Kart Wii puede ser otra vez New Super Mario Bros. U o puede ser cualquier juego que tenga yo de Wii o de Wii U o de PC incluso pueden ser juegos de PC sin ningún problema tipo Minecraft tipo comandos World Rally Championship lo que queráis y vosotros decidís y además el jueves voy a hacer un vídeo bueno no sé si voy a hacer un vídeo o tal vez voy a hacer directamente un streaming de aproximadamente media hora o algo así que pues responda yo las preguntas que me hagáis vosotros así que yo por favor os pido que me dejéis preguntas abajo en los comentarios o si queréis también podéis mandarme las preguntas a través de Twitter o de Facebook que ya sabéis que tenéis mi Twitter y mi Facebook abajo en la descripción no os olvidéis y voy a estar pues eso todo el tiempo que queráis haciendo respondiendo vuestras preguntas si tenéis preguntas más técnicas tipo capturadora que uso tipo juego que me gusta más tipo años que tengo cualquier cosa de estas que alguna vez os interesa os interesa saber pues voy a estar respondiéndolas el jueves el jueves recordad el jueves y al principio a partir del viernes ya va a volver la normalidad en el canal van a volver a ver vídeos cada día van a volver las series de desahógate van a volver las series de 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 New Super Mario Bros. U como el Challenge como el Secrets a lo mejor empezar un un episodio extra del Walkthrough quién sabe quién sabe quién sabe quién sabe además que también me apetece grabar un Draw My Life Draw My Life es un vídeo que me apetece grabarlo porque bueno pues tengo cosas que contaros y cosas interesantes y que al menos para mí son guays a lo mejor para vosotros no pero para mí lo son mucho así que seguramente en los próximos días vais a ver un Draw My Life en el canal y pues nada chicos dicho todo esto yo me despido espero que os haya gustado el vídeo que lo botéis me gusta favoritos que nos vemos mañana en otro vídeo y que no os olvidéis de leer abajo en la descripción todos los horarios de streamings y dejar abajo en los comentarios que queréis para el streaming del miércoles y vuestras preguntas para el jueves adiós ¡Suscríbete al canal!